hola hola mis niñas cómo están este vídeo es para mostrarles todo lo que llegó en el pedido de catálogo 7 hola rapidísimo les voy a mostrar los productos que me llegaron en campaña 7 de mi pedido de oriflame estos son algunos que pedí para la casa y para mis vecinos próximos porque pues ya les estamos mandando directamente a sus casas a cada uno de nuestros clientes ok vamos a empezar con esta línea de love natural 1 este kit completo para la limpieza facial empezamos con la crema limpiadora vamos a usar la crema en nuestras manos húmedas lo vamos a limpiar muy bien la cara limpiar el que le mover el maquillaje limpiar de las impurezas del día una vez hemos hecho ese masaje ese pequeño masajito lo vamos a enjuagar nos secamos con una toalla muy delicadamente sólo con golpecitos el segundo paso es el tónico el tónico nos va a ayudar a tener la piel más fresca cerrar los poros vamos a poner unas gotas del producto en un pomito de algodón y lo vamos a pasar por la piel el último paso es nuestra crema humectante las cremas vienen todas súper protegidas esta cremita la vamos a colocar después del tónico en todo el rostro el cuello y el escote si lo quieres dos veces al día en la mañana levantarte antes de maquillarte y en la noche cuando ya te vas a costar para quitarte el maquillaje esta línea de love nature esta es apropiada para usar en piel normal y en cualquier edad tiene aloe vera orgánico y agua de coco entonces nos va a refrescar a limpiar a mantener nuestra piel humectada y libre de impurezas vamos a otros productos de la misma línea de love nature en este momento tenemos el gel de ducha el gel de ducha viene en varias varias clases este es un gel de ducha exfoliante está hecho con fresa y lima refrescante y exfoliante quiero que veas la cápsula que tiene este producto esas partículas son las partículas exfoliantes y son las semillas de la fruta esta línea en particular son ingredientes biodegradables que no van a dañar el medio ambiente en los residuos en el agua no son detergentes ni son jabones y todos los envases son reciclados y no sé si en este se alcance a ver quiero que veas los sellos en la parte inferior tal vez en esta se vea más fácil ok aquí están explicados los productos te voy a explicar exactamente qué significa cada uno de ellos en un vídeo aparte por ahora vamos a seguir con nuestros productos aquí tenemos de la misma línea de love nature esta es una crema de baño que es una crema de baño 99% de las personas nos bañamos con agua caliente el agua caliente hace que nuestros poros se abran de manera que todas las cosas que utilizamos en la ducha y en nuestra crema antes de vestirnos lo absorbe el cuerpo más fácilmente en la misma ducha vamos a secar un poco la piel con golpecitos no completamente inmediatamente aplicamos la crema de ducha esta es con almendras aceite de almendras que la vamos a aplicar en toda nuestra piel ella se va a absorber muy rápido también y va a dejar nuestra piel muy muy rica perfumada y muy bien hidratada ok vamos a seguir con esta esta era una crema que también estaba en descuento en esta avenida con una cremita para manos y un jaboncito que ya se lo llevaron esta cremita de love care es apta para toda la familia está hecha con leche de almendra natural es un olor muy muy rico muy delicado pero perdura en tu piel esta es la que yo estoy usando permanentemente está diseñada específicamente para pieles muy resecas en caso de extrema resequedad esta es la crema perfecta para los abuelitos ellos sufren de resequedad extrema y de pronto si ellos permanecen mucho tiempo en la cama para los que ya tienen que estar muy solo sentados solo acostados su piel se irrita muy fácil entonces esta crema es especial para ellos para los niños entonces los niños muy pequeños ya les vamos a poder usar la crema en general para toda la familia como te digo yo la uso me encanta el olor su aroma cuando yo me cambio me voy a empillamar siento de nuevo el olor a la crema o sea que sé que es una crema que perdura la ropa me quedó lindo rica esta línea tiene varios productos en este momento te voy a hablar solo de este ok otra línea que vamos a mostrar que también estaba en descuento es de la línea pure skin la línea de pure skin es una línea exclusiva para nuestros problemas de acné de exceso de grasa de los adolescentes la marquita roja que les quedó el grano el puntico que no les sana la cicatriz que le quedó del granito toda esta línea es especializada para ellos esta es la mascarilla negra con la que tú vas a levantar y te vas a quitar los puntos negros los excesos de grasa vas a dejar tu piel purificada vas a poner una toalla con agua caliente en tu cara para abrir los poros o vas a hacerte un enjuague con agua tibia para que tus poros se abran en ese momento vas a colocar la mascarilla una capa pareja y uniforme y generosa no vas a hacer tacaño con el producto para que después puedas levantar bien la máscara y te vaya a quedar tu piel como debe ser 20 o 30 minutos la vas a tener y después la vas a retirar y retiras el exceso después de esto vas a hacer tu rutina normal de limpieza esta la vas a usar dos o tres veces por semana de la misma línea de pure skin tenemos este producto dos en uno que es una limpiadora y un exfoliante también son partículas naturales quiero que lo veas esto no tiene ningún microplástico como tienen los otros productos tienen también ácido hialurónico otros dos productos que te quiero mostrar y que venían también en descuento son la línea feedback advance ser un reparador este lo vas a aplicar directamente sobre las uñas los pies todas las callosidades y las partes gruesas que tengas en el pie los talones la planta esto huele muy rico mira el aplicador huele huele muy rico va a mejorar la apariencia en menos de siete días reduce la aparición de callos nuevos y la piel dura en siete días humecta intensamente y da suavidad al tacto desde el primer uso ácido salicílico que disuelve las células muertas tiene vitamina e que acondiciona las uñas y aceite de árbol de té que mantiene los pies y las uñas frescas es una una combinación de minerales naturales que te ayudan a promover y mantener la piel bella y saludable cobre que suaviza y restaura zinc que calma magnesio que protege y suaviza y tiene hierro que repara y purifica eso es lo que nos hace este cero después de utilizar este cero vamos a utilizar la crema exfoliante que tiene partículas naturales de piedra pomes que van a pulir efectivamente y eliminan las células muertas de la piel entonces la línea tiene otros productos adicionales bueno otro producto que venía en este lanzamiento en este en esta campaña esta cremita de manos de coco el coco es un producto muy hidratante y te quiero mostrar entonces cuál era la textura de la crema ya me ha puesto acá un poquitico me pongo otro poquitico entonces fíjate que esta crema es muy suave y absorbe inmediatamente la piel muy suave e hidratada y tiene un olor delicioso que más te voy a mostrar bueno esta esta es otro producto que venía en el catálogo en descuento esta es una bb cream una bb cream es una crema humectante pero tiene color entonces ella te va a ayudar a emparejar el tono de la piel tiene factor de protección solar 30 tiene prácticamente lo mismo que tiene un bloqueador tú usas tu bloqueador ya estás protegida con el 30 y con este te está sumando otro 30 todo lo que te pongas que tenga protección protección solar te va aumentando la protección en tu piel este viene en tres tonos yo escogí el tono más clarito más clarito para mi piel la idea es que te cubra un poquito las imperfecciones no es de cubrimiento total no esto es en el momento en que tú te quieres arreglar un poquito que no te quieres demorar mucho o simplemente eres de las personas que no te gusta maquillarte mucho vas a usar esta cremita esa es esta entonces fíjate viene en estos tres tonos esta hidrata unifica el tono prepara la piel antes de aplicar el corrector el iluminador ilumina y suaviza la piel te cubre crea un aspecto fresco y natural y te la protege de las de la contaminación resiste el sudor y es libre de aceites esta estaba en un precio de 24 9.99 te voy a mostrar esta crema que yo uso esta es la crema optifresh son tres presentaciones pero esta específicamente es la crema blanqueadora la compre por 20 mil pesos y es libre de triclosan que es un producto cancerígeno esta línea de optimals es para blanquear y quitar las manchas de la piel te quita las manchas y evita que te salgan manchas nuevas yo descuide mi piel en los últimos años por un largo periodo y tengo las consecuencias tengo grandes manchas y empecé a comprarme estos productos porque quiero hacerme el tratamiento aclarador para la piel este es el serum el serum actúa en una capa más profunda de la piel estos son unos productos muy lindos y voy a empezar a usar este tratamiento que se llama red velvet mira lo lindo mira qué cosa tan linda además que el morado a mí me encanta y también todo el carrito protegido esta es la crema de noche y así viene la crema de día esta es la crema de día voy a empezar a usar este tratamiento este tratamiento es para pieles maduras mayores de 40 años este producto royal velvet te va a ayudar a mantener el contorno a tonificar la piel entonces te voy a decir el ingrediente este producto es infusión de la flor del iris negro que tiene una combinación con el extracto de las flores de lirio estimula la matriz que reafirma la piel con lo cual vas a ganar densidad y te va a devolver firmeza y te va a dar un efecto lifting entonces esto tiene 69% que mejora el contorno facial 74% que reduce la apariencia de líneas finas y arrugas 89% te vas a tener una piel más suave terciopelada y tersa y en un 70% vas a dar una sensación de firmeza perfecto lifting estos labiales venían también en súper descuento míralos estos labiales venían por 7 mil 999 pesos en tonos brillantes y mates yo compré un mate un mate y un color nude que me parece muy lindo bueno acá no se me va a ver vamos a ponernos un poquitín aquí no es pegajoso tiene un saborcito como achocolatado muy rico bueno estas son las cosas que venían en mi paquete las que me quedan porque llegaron muy pronto se me llevaron otros labiales se me han llevado las mascarillas pero lo importante es que ellos se van felices con sus cosas y después me dicen que les encantaron que todo divino que todo les gusta este es el final de mi video hemos terminado de mostrar ya te mostré los productos te doy una breve explicación de ellos te doy las gracias por estar aquí acompañándome el próximo video que vamos a hacer será mostrándote todas las promociones que van a venir en la campaña número 8 del día del padre hay unos lanzamientos de productos especiales para ellos súper lindos y vas a seguir viéndome muy seguido espero te suscribas a mi canal a mis redes sociales vamos a seguir compartiendo juntas mucha información valiosa para nuestra vida Dios te bendiga y te deseo que tengas una vida maravillosa gracias chao chao